Venían de una racha muy importante de no perder 17 partidos seguidos ¿Cómo sientes que está el equipo luego de caer, después de mucho tiempo? Sí, ha sido una racha importante, creo que no todos los equipos marcan esa tendencia en el fútbol peruano Ha sido grato para nosotros obviamente Y esta derrota la asumimos con mucha responsabilidad Y yo creo que esto nos va a hacer más fuertes Yo creo que ayer después del partido ya lo hablamos, ya pasamos la página Fuimos superados y también hay que aceptarlo También hay que aceptar a veces saber perder como tantas veces también hemos ganado Así que estamos tranquilos con la mentalidad en pleno Que mañana tenemos que hacer un buen partido y ganar Ahora, ¿es un partido difícil de analizar para ustedes por lo que se vivió antes del partido? ¿Por cómo llegar a una bancario, etcétera? De hecho que nos duele haber perdido un partido así y un invicto por las circunstancias que pasaron Pero eso ya está, eso lo tienen que analizar otras personas Nosotros no podemos, como dijo ayer, nosotros no podemos excusarnos en decir que por eso hemos perdido Yo creo que eso sería quitarle también mérito a Huancayo que lo hizo un gran partido Supo aprovechar su localidad, su juego y nos ganó, nosotros si hubiéramos ganado no hubiéramos dicho nada del viaje y esas cosas Eso ya pasa a segundo plano y yo creo que las excusas aquí están de más Entonces, afrontar lo que pasó y como te digo, hacernos más fuertes a raíz de la derrota de ayer Contemos a la gente que se canceló el vuelo y tuvieron que ir en bus a Huancayo Y ahora, pensar en Real Garcilaso, ¿cómo te imaginas el partido de mañana? Durísimo, ¿no? Creo que Garcilaso viene de dos triunfos, la rivalidad, no vamos a ocultar que existe en estos años con Garcilaso Es fuerte, pero bueno, es un partido de fútbol y nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de ganar Se ha cortado la diferencia en el tema de la punta, hay cuatro equipos que están peleando Cuatro o cinco equipos que están peleando el clausura, así que creo que nosotros, a pesar de que tenemos dos partidos que nos sobra Igual, ¿no? Tenemos que pensar en lo que es mañana, ¿no? No pensar en lo que es a ganirse, no en lo que es mañana, que es Garcilaso, ¿no? Y tú personalmente estás con una racha importante, ¿no? Entras, juegas, metes goles Sí, bueno, eso es importante, ¿no? Para mí lo más importante es tratar de jugar bien Y aprovechar cuando juego, ¿no? Los goles pueden venir a consecuencia del trabajo que yo hago dentro del campo Y saber aprovecharlos, ¿no? Creo que la pelota parada es obviamente una virtud que se me ha dado siempre desde que juego al fútbol, ¿no? Entonces hay que saber aprovecharla Y como te digo, ¿no? El año ya va terminando, así que hay que aprovechar las oportunidades que uno le da al entrenador, ¿no?